Son muchas las razones por mi felicidad, una de esas de tu partida Creíste que era la número uno, que tomara tu decisión hace tiempo lo quería Me encuentro en Indahouse Records, con DJ Roland Este es el rey de las calles, yo KVP, dile Hoy estoy feliz, porque me dejaste cuando te marchaste Fue agonizante, tengo un nuevo amor, que sabe tratarme, no me da insultos Suele abrazarme, sano las heridas, que tu me dejaste, llego en buen momento Porque nunca es tarde, porque nunca es tarde Porque nunca es tarde Nunca es tarde y Dios te quita que no te conviene, si ella se quiere y seguro es que hago mejor Despiéndete, arde bandida, pero es la verdad, vete y ama, el favor de por aquí no regresar Ya que he encontrado el amor de mi vida, que me entrega todo su amor y lo hace sin medida Un giro 360, Dios me pide en estos días de blanco y negro, a color y de tristeza alegría Hoy estoy feliz, porque me dejaste cuando te marchaste Fue agonizante, tengo un nuevo amor, que sabe tratarme, no me da insultos Suele abrazarme, sano las heridas, que tu me dejaste, llego en buen momento Porque nunca es tarde Porque nunca es tarde Porque nunca es tan feliz, a causa de tu partida, el tiempo pasó y sanó las heridas Que tu dejaste, fueron momentos tristes, agonizantes Hoy encontré el nuevo amor, una que me trata bien, me da todo su calor A mi me fue bien, a ti peor el que ríe, de último ríeme Hoy estoy feliz, porque me dejaste cuando te marchaste Fue agonizante, tengo un nuevo amor, que sabe tratarme, no me da insultos Suele abrazarme, sano las heridas, que tu me dejaste, llego en buen momento Porque nunca es tarde Porque nunca es tarde Porque nunca es Y para mi tu eres, un laberinto sin salida, del cual me encuentro afuera y no se como todavía Por algo paso, todo mi viejo siempre me decía Y hoy comprendo esas palabras, que ayer yo no entendía Me dijo, hijo ten cuidado en el amor, cuando fallaste y te fallan causandote mas dolor Trata de olvidarme y es tu otra relación, te deseo suerte, te lo digo en todo corazón Hoy estoy feliz, porque me dejaste, cuando te marchaste, fue agonizante Tengo un nuevo amor, que sabe tratarme, no me da insultos, suele abrazarme Sano las heridas, que tu me dejaste, llego en buen momento Porque nunca es tarde Porque nunca es tarde Porque nunca es tarde Hoy estoy feliz, porque me dejaste, cuando te marchaste, fue agonizante Tengo un nuevo amor, que sabe tratarme, no me da insultos Vienes abrazarme, Sano las heridas, que tu me dejaste, llego en buen momento Porque nunca es tarde Porque nunca es tarde Porque nunca es tarde Porque nunca es... Ya laência firmada Te xuviera Esquerra Ya le theatro ¡Gracias!